Es un pedido concreto que en algún momento tuve de Carlos Sinero, el diputado Carlos Sinero, dirigente gremial, compañero de quienes hablan desde hace más de 35 años en la actividad gremial. Por pedido de Roberto hacia Carlos y de Carlos hacia mí, yo accedí a encabezar una lista, en este caso representando lo que es la continuidad, el oficialismo de Roberto Sagra. Y bueno, estamos en momentos previos y bueno, estamos dispuestos a ofrecer la experiencia adquirida durante años administrando distintas instituciones como en este caso que estoy en este momento en el informe de Tucumán. ¿Cuáles serían los objetivos o las propuestas que usted trae? Bueno, el objetivo, el principal objetivo es organizar el club, reorganizar el club, devolverlo al club, al ámbito institucional, que es la AFA. No olvidemos que todo este conflicto, toda esta situación, nos llevó a tener un enfrentamiento directo con las autoridades de AFA. Nosotros vamos a dialogar con las dirigencias de AFA, porque es lo que corresponde, pero en un marco de respeto, en un marco institucional, en un marco que nos dé una situación que no tenga, que no vamos, o sea, concretamente no vamos a ir arrodilladas, como dijo alguien, alguien por ahí, y ponernos rodilleras para hablar con la gente de AFA. Nosotros vamos a hablar cara a cara y en un marco reitero de respeto.